Ella me dio un pensamiento Yo le dio otro pensamiento Ella me dio un pensamiento Yo le dio otro pensamiento Ni el suyo ni el mío existen Todo se fue con el tiempo Por eso es que vivo triste Agobiado de un tormento Música Aquellas flores de celo Solas se fueron secando Música Aquellas flores de celo Solas se fueron secando Y yo por su amor ganando Paneciendo sin consuelo En mi noche de desvelo Paso las horas llorando Música 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 Marcelo y Ovaldo viva El cantar le hemos querido Marcelo y Ovaldo viva El cantar le hemos querido Los llevaremos prendidos Aquí en el costado izquierdo Aquí en el costado izquierdo Donde se lleva el recuerdo De los amigos queridos Juntas brisa Loco Juntas bandeja Loco ¿ heal?